Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me miran a un nuevo video. El día de hoy les traigo algunos tips o algo de lo que hice ahora para acomodar mi refri, para organizarlo un poquito más con solamente productos del dólar. Y pues sí, espero que les sirva alguno que otro de estos consejitos o simplemente truquitos que se me fueron midiendo a la mente con lo que compré y pues todos en la tienda de Dollar Tree. Entonces, barato y muy fácil de hacer y no quise hacer algo como que tan elaborado porque sé que con el tiempo no iba a seguir con la organización y solamente hice algo sencillo que yo sé que es fácil de volver a tener todo igual de organizado. Así cuando compro nada más hago como que el refil, pero pues sí, los dejo con el video. Compré dos de estos para los huevos porque solamente caben 12 y siempre compramos mucho huevo aquí. Y cuatro de estas canastitas delgaditas. Había otras anchas pero me fui por estas delgaditas porque tenía otras. Y estos ganchitos que la verdad ni los terminé usando, pero quien sabe en un futuro necesite de ellos y ya tengo la mano. Y esta canastita que todo no sabía cómo lo iba a utilizar pero me fui dando ideas. Vean, este es mi refri. Está medio vacío porque pues te haya mandado, por eso necesitaba ya organizar de una vez que te haya mandado. Las tortillas casi nunca las meto al refri, pero como salimos el fin de semana y estaba muy caliente las tuve que meter. También donde estaba el agua y los huevos los compré en la de Dollar. Empecé sacando todo lo viejo, lo que ya estuviera, pues que ya no sirviera. Este, y hace poco le había dado el deep clean a mi refri, entonces no tenía tanto que limpiar. Por eso no saqué todo para limpiar porque hace poco lo hice. Y ahorita nada más como que saqué lo que estaba echado a perder. Para pues meter el mandado nuevo que traía y ver un poquito más despejado. Y también saqué todo lo que estaba en vasijas grandes, que ya era poquito, que ya podía echar en vasijas más pequeñas. Porque pues obviamente nos quitan espacio. Y pues sí, igual sí, pasé esta salsa en una más chiquita. Que no pareciera que está más chiquita, pero sí, sí está más chiquita. Y ese bote grande de salsa ya no tenía casi nada, lo tiré para pues hacer más. Como les digo, yo empecé sin ninguna idea fija, nada más fui como acomodando lo más sencillo, ir poniendo. Y si no me gustaba, pues lo cambiaba, no pasaba nada. Y como los juguitos y los yogures, los quise acomodar abajo para que alcanzaran los niños. Luego van a ver que los yogures no quedan ahí. Como les digo, pueden ver que me faltaron muchos todavía en la caja. Y vean el cambio de las vasijas de los huevos. Y aunque sean dos vasijas de esas, vean ahí está quebradito en la esquina. Aunque sean dos vasijas de esas, me hace mucho menos estorbo porque son alargadas. Y la otra que yo tenía era muy cuadrada. Aquí en la puerta tengo varias cosas que yo muy rara vez uso. Entonces la canastita que les dije, ahí las eché. Y para ponerlas como en el fondo, les digo, son cosas que casi casi que ni yo uso. Nada más como mi mamá o visita que viene, han necesitado y compro y se quedan ahí. Y pues lo tengo por si se vuelve a necesitar. Y por eso los puse atrás. Y como les digo, fui moviendo y viendo a ver qué es lo que mejor se acomodaba. Puse los refresquitos ahí en la puerta que son cosas que saca uno más seguido. Y es mejor tener a la mano. Esos cajoncitos blancos también los compré en la de dólar. Pero esto es algo que yo ya había hecho hace tiempo. Casi yo creo desde que nos mudamos aquí. Tengo sus cajones así. Que la verdad me encanta eso. Que ahí pongo el queso, todo lo que necesito a la mano. Y otra también de verdura que no me ajustan los dos cajoncitos de abajo. Y en otra vasijita de esas de las larguitas que la verdad me gustaron muchísimo. Estas vasijitas que son delgadas y largas. Ahí puse postres que acaban de agarrar mis niños. Los congelo porque tardan muchísimo para que se acaben y a veces hasta se derriten. O tienen esquilines y no refinan más. Veanme, quedaron bien todos, quedaron. Aquí yo siempre pongo las uvas en medio de estas dos vasijitas. Y ahí como les digo, tengo uno donde tengo cajoncitos esos blancos donde tengo verdura. Y el otro es como queso y salchicha y jamón y todo eso. Porque en los dos cajones de abajo no me cabe toda la verdura. Y aquí simplemente estoy aguardando la verdura en sus respectivos cajones. Que pues eso yo creo no es tan difícil porque esos cajones son multiusos. Y pues sí, eso es todo lo que hice con la verdura. Ya ven que había metido la bolsa de uvas así en medio en ambos de los cajones. Es lo que siempre hago. Pero esta vez enjuague las uvas y las quité de su ramita. Y vean, agarré una de esas vasijitas delgaditas. Le puse una tarjeta abajo porque todavía estaban un poquito mojaditas. Y ya están enjuagadas y la verdad que es muchísimo más práctico. Que ya nada más las sirvo así lavaditas, listo. Me quedaron todavía unas, no la quise llenar y eso las empujo un poquito para atrás. Porque pues sé que ahí tengo el refill. Y la verdad que hace así como 5 días que hice eso y me encanta. Y aquí está el resultado final. Vean, tenía muchas aguas porque ahorita tomé muchas. Los huevos me encantó como quedó. Terminé usando como pueden ver dos vasijitas de yogures. Todavía me queda mucho espacio en esa parte de arriba. Los jugos y los postres a la mano de los niños. Este, y vean, eso me gusta mucho que esté atrás porque casi les digo, ni lo uso ya. Y entonces me estorbaba como tener cosas de acá en la mano. Las tortillas, les digo, muy rara que las tengo en el refill. Como nada más que fin de semana salimos y las metí. Vean, esas vasijitas, desde cuando las tengo. La verdad las recomiendo mucho que puedan hacerlo así. Las uvas, yo creo que fue mi idea favorita. Ya están lavaditas, listas para nada más darles a los bebés. O también ellos agarran una vasijita y vayan y agarren. La verdura, pues lo básico, lo que es, sus cajones. Y pues uno extra que tengo yo, ese blanco. Y aquí quedó todo como la bebida en la puerta, se podría decir. Vean, siento que me quedó mucho más espacio. Tanto en la puerta como en el refill, pues, ay, sientí más amplio yo en pocas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.